El nuevo minipunto se construye en una de las áreas del Hospital Celia Sánchez Manduley. Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas diariamente a la institución, Etexa prevé ampliar allí sus servicios, que por el momento se prestan en una pequeña caseta aledaña al centro. La obra, emprendida desde los cimientos por la Cooperativa No Agropecuaria de la Construcción Segunda Villa, se encuentra a más del 70%. Pensando como país y conociendo la necesidad de este local, los ejecutores no descansan en sus funciones. De lunes a lunes y durante largas horas trabajan para materializar en breve tiempo el segundo minipunto con condiciones óptimas en Manzanillo. Como se observa, comprometido de trabajar todos los días, los días que sean necesarios, por tarde cumplir con el cronograma de ejecución de la obra. El horario de trabajo son 10 horas diarias. Empezamos 7 de la mañana y salimos 7 de la noche. La supervisión constante de la obra es garantía de un trabajo eficiente y de excelencia, elemento que distingue cada ejecución de la Cooperativa Segunda Villa. Sus asociados trabajan para entregar aquí un local de lujo que permita al público la compra de equipos, accesorios, tarjetas, pago de facturas, recarga y la navegación en internet con tres puestos habilitados. Servicios que hasta ahora han sido muy limitados en esta zona manzanillera por falta de condiciones. Pero Segunda Villa llegó para materializar un sueño. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo. Gracias por ver el video.